De acuerdo con el Banco Central de Nicaragua y la Comisión Nacional de Zonas Francas, de enero a abril de este año, las exportaciones alcanzaron 1.272 millones de dólares en ingresos, superior a los 1.033.5 en igual periodo del año pasado, para un aumento del 23.3%. Para el sindicalista Pedro Ortega, este crecimiento se debe a la ampliación de seis zonas francas en el país, además al inicio de operaciones de cinco nuevas empresas y a la recuperación económica en Estados Unidos, así como de la industria de automóviles en México, siendo ambos países principales mercados de comercialización. Los sectores que más exportan el textil vestuario, con 772 millones, sigue el sector arnese, ¿verdad?, automotrices, con 236 millones, ¿verdad?, y posteriormente le sigue lo que sería tabaco, ¿verdad?, con aproximadamente 117 millones en exportaciones. El resto de los sectores que conforman los sectores de zona franca son la agroindustria y servicios terciarizados, que esos servicios terciarizados pues tal vez los call centers, ¿verdad?, y las otras empresas que brindan servicios. El sector espera que con los buenos números obtenidos en el primer cuatrimestre del año podría cerrar con 3.700 millones en divisas, mayor en 8% respecto al año pasado. El primer cuatrimestre, por lo general, son pocas las ventas que se hacen, ¿verdad?, las órdenes de trabajo, pero ya a partir, ¿verdad?, del primer semestre vamos a ver reflejado en comparación que ha habido probablemente hasta un 30% de más en importaciones con el año pasado, debido a que ya a partir del segundo cuatrimestre, ¿verdad?, las exportaciones hacia Estados Unidos y algunos países europeos aumentan, ¿verdad?, la producción, pues porque hay mayor demanda en estos países. Según los datos del Comercio Exterior del BCN, correspondiente al mes de abril, expone que el incremento está soportado por mayores volúmenes que salieron del país, principalmente textiles, tabaco y pesqueros. Anduriña Ortiz, Voz TV.